Napa Football Club, transmisión de la red Unitel para todos los cables autorizados en el país desde Santa Cruz de la Sierra, más colocándose la pelota, gana Blooming por 1-0 hay perfume de gol, vamos a ver, va la pelota sobre el arco corner vos sabés que creí que había entrado yo igual, le llego a la cabeza de Saucedo como a él le gusta pero ya hay, ah, los corner si corner, casi autogol corner, el número quinto del partido, cuarto para Blooming, perdón, quinto para Blooming también muy bien, gracias, el hombre que levantó Alejandro Gómez hay ruido de pasos en el área del equipo de la Paz Fútbol Club, viene en centro, otra vez a cabezas ¡Booool! 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 ¡Booool de Blooming, gol de Blooming, gol de Blooming, gol de Blooming, Saucero! Saucero tras el centro apareció para el cabezazo toda la defensa quedó mirando hacia arriba Saucero apareció fantasmalmente dentro del área y marca el segundo para Blooming Saucero ¡Booool de Blooming, gol de Paseña! aquí está la cuadra observen como apareció y cabeció Blooming 2 La Paz Fútbol Club 0 Saucero el autor ahora no sé si nosotros vemos otro partido y por ahí la gente de La Paz Fútbol Club ve otro pero le habíamos dicho que a Saucero las pelotas por arriba no perdona no había podido recibir no es técnico para arrastrar la pelota pero de cabeza siempre te convierte y eso lo sabe la gente de La Paz Fútbol Club y lo dejaron cabecear ahora hasta aquí cartón lleno para Quintero convierte en los dos delanteros le ha metido dos y lo tiene preocupado al fondo de La Paz Fútbol Club así es y está ganando bien el equipo de Blooming 2 a 0 primero a Bollero después a Saucero viene el centro de José Lito Vaca lleno a Bollero rrrrrr rrrrrre rrrrr